El Cesar es uno de los departamentos de Colombia más golpeados por la violencia y el desplazamiento cometidos por grupos al margen de la ley, que hoy a pesar de los programas implementados por el Gobierno Nacional para reparar las víctimas, sigue generando temor entre los afectados. Situación que empieza a cambiar su rumbo gracias a la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras, logrando llegar a los casos más temidos, como la demanda presentada contra Uge Rodríguez Fuentes, alias La Barbie. Como unidad estamos empezando a atender todos estos casos emblemáticos. Un mensaje como Estado es que vamos a entrar en todas aquellas zonas del país, en todos aquellos lugares en donde históricamente había algunos temores. Los hechos demandados ocurrieron en la vereda El Zorro, jurisdicción de Becerril, a finales del año 99, donde a través de la Sociedad Rodríguez Fuentes Limitada compraron el predio, pero al parecer bajo fuertes presiones del grupo ilegal. Así como este ejercicio y esta demanda que acabamos de empezar y de presentar con Uge, también la Dirección Territorial seguirá avanzando en casos muy, muy similares. La condena, alias La Barbie, emanada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado en 2007, permitirá agilizar el proceso que devolverá los predios a una familia que había perdido las esperanzas de retornar a su tierra. El llamado de la Unidad de Restitución es para que las víctimas no tengan miedo de iniciar los procesos y a los avivatos que se aprovechan de la situación que pueden tener líos penales. Porque también hemos identificado a algunas personas que han intentado aprovecharse de este proceso. Y le mando este mensaje con todo el cariño también a la ciudadanía de Valledupar. Esto es para las personas afectadas por el conflicto armado. Hasta la fecha en el Cesar existen 108 solicitudes de restitución en trámite, de las cuales 15 han sido falladas a favor de 18 víctimas, 11 predios han sido entregados de estos, 7 fueron restituidos y 4 compensados.